Música Me la rifé cuatro meses de la semilla a la bola Música Mojadas y mal pasadas, chula se dio la amapola Cayeron cerca los guachos, dejamos la planta sola Música Estaba bien agüentado, tanto trabajo pa' nada Música Y que se me ocurrió un plan, tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche, aunque la goma esté aguada Música Le puse doble navaja, a todos los rayadores Música Tiene que chorrear a gusto, así le dije a los peones No tengan miedo compitas, tan dormidos los pelones Música Con lámparas en la frente, de esas de la cacería Música Cada uno el cuerno terciado, quien sabe a que hora sería El chiste es que en la mañana, de los guachos me reía Música El corto me fui a venderla, necesitaba el dinero Música Para pagarle a los peones, lo primero es lo primero Y ya después más con calma, fui a comprarme un carro nuevo Música Así logré cosechar, el gobierno estaba encima Música Me la tuve que rifar, poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban, junte kilos de la pina Música Música Música